Estamos en los exteriores de la clínica de la familia en Tumbes, Perú. Aquí ha llegado la modelo Jocelyn Mieles, quien está realizando las pruebas respectivas porque en unos momentos será trasladada hasta el CEBAP ecuatoriano para ser deportada debido a que ella se encuentra en nuestro país de manera irregular. Ya que en Perú ella no tiene ningún impedimento, no tiene ningún problema con la justicia, ella simplemente ha sido puesta a disposición de seguridad del Estado para ser llevada hasta el CEBAP peruano. Ella ha pedido su alta voluntaria, a pesar de que ella debió ser operada, no lo ha requerido, no lo ha querido, y ha pedido su alta voluntaria para ser operada en el Ecuador. En unos momentos ella podía ser bastante trasladada hasta el CEBAP ecuatoriano y entregada al personal de migraciones y a la policía de su país. La historia de Daniel Salcedo es diferente. Él se encuentra en una situación crítica en el Hospital Regional de Tumbes. Él está en el área de cuidados intensivos debido a que las fracturas que presenta le están poniendo en peligro su vida. Además, en una prueba ha confirmado que él tiene coronavirus, por lo que él tendría que también pasar una cuarentena en nuestro país hasta que se cure de esta enfermedad. Sin embargo, ha llegado hasta el Hospital Regional de Tumbes, la cónsul de Ecuador en Tumbes, acompañada de oficiales de la policía, porque están haciendo los trámites para poder trasladar a Daniel Salcedo hacia el Ecuador. Debemos indicar que en un momento se pensó que Daniel Salcedo habría dejado el país o habría escapado. Sin embargo, con las pruebas respectivas que se le han realizado, se dio a conocer que era el herido de gravedad que se encontraba en el Hospital Regional, por lo que ahorita él está en cuidados intensivos. Desde Tumbes, Perú, John Ciclén para Ecoavisa.